Desde California, envía mensaje a la esposa de Bukele, esta sería, Stephanie Ramírez, alias, La Tímida, una joven que colaboraba con la pandilla en California, pero alias La Tímida, al ver que su madre ha sido detenida por el régimen de excepción, ha salido de su escondite para enviarle un mensaje, a la esposa de la máxima autoridad, pensando que así lograría hacer que le tengan miedo, esta joven ha indicado, que desde hoy le tiene que poner más seguridad a su esposa, ya que ella conversará con su jefe, quien pronto será su pareja, y ambos darán la orden a cinco gatilleros, para que viajen hasta su país y puedan arreglar cuentas, y también ha pedido que la dejen en libertad, ya que ella no tiene nada que ver con la pandilla, pero fuentes policiales indicaron, que su madre tiene dos faltas y cuenta con tatuajes, pero esta joven ya venía siendo seguida por el FBI de Estados Unidos, quienes han cercado toda la zona donde se escondía, y han logrado dar con su ubicación, pero sus abogados querían, que sea enviada a un penal de California, sin embargo será deportada en las próximas horas, ¿qué opinas tú, crees que tenga ganas de seguir enviando mensajes?